Hospitalización es un área que está bajo la supervisión de enfermería y en esta área vamos a tener algún contexto de cuidado que es necesario que ustedes conozcan. Van a hacerles monitorización de sus signos vitales, tengan en cuenta que esta monitorización puede ser incluso en horas de la madrugada. Vamos a hacer supervisión de los líquidos que son administrados por una vía endovenosa que son necesarios para administrar analgesia y también terminar el tratamiento antibiótico que utilizamos como profilaxis o prevención de un evento infeccioso. Hay que tener en cuenta que esta es un área en el que vamos a iniciar el proceso de rehabilitación física. Es muy probable que el primer día del posoperatorio tengamos levantamiento con terapia física para afianzar este tema de confianza en relación al uso de la prótesis. Vamos a usar un caminador, el cual por eso es tan necesario traerlo desde el primer momento al ámbito hospitalario. Es importante que en esta área tengan en cuenta que hay que administrar medicamentos para manejar el dolor, pero que la administración de medicamentos es exclusiva de enfermería. Si ustedes toman medicamentos de forma crónica y requieren que enfermería o el grupo médico lo formulen, es necesario que nos lo informen para garantizar la continuidad de estos tratamientos que ustedes requieren, solo bajo orden médico. Por otro lado, vamos a tener la inducción a la primera dieta. Es una dieta que no tiene ningún tipo de restricción, a menos que ustedes ya tengan una restricción antes de la cirugía. Este tipo de dieta va a garantizar que ustedes tengan la energía necesaria para darle continuidad a la rehabilitación, que es sumamente importante para garantizar que ustedes van a tener el mejor escenario de cuidado en un reemplazo articular.